La iguana verde, también conocida como iguana común, es una especie de la familia iguanidae. Es un gran lagarto arbóreo. Mide hasta 2 metros de longitud de cabeza a cola. Los machos alcanzan entre 30 y 40 centímetros de longitud hocico cloaca. Las hembras cerca de 10 centímetros menos que los machos. Cola extremadamente larga y algo aplanada lateralmente. Llega a pesar más de 15 kilogramos. Pertenece al grupo mayor y de más complicado diseño de los saurios del Nuevo Mundo, al que pertenecen la mayoría de las especies. Cabeza angosta, hocico redondeado en vista dorsal y truncado en vista lateral. Ojos grandes con pupilas verticalmente elípticas. Brazos robustos y poderosos con dedos provistos de uñas muy fuertes. Pliegue gular conspicuamente grande en machos adultos y con escamas triangulares en bordes dando apariencia de sierra. En la base de la cabeza, inicia una fila de escamas anchas y alargadas que se prolonga en la parte medio dorsal sobre cuerpo y cola. A los lados de la cabeza, presenta un escudo circular alargado. Comúnmente con tubérculos de espinas alargadas a los lados del cuello. Cambian de color dependiendo la edad. Se encuentra desde México hasta Brasil y el Pantanal del Paraguay. También en Islas del Caribe y de manera asilvestrada en Florida, Estados Unidos. En México, la especie se distribuye en la vertiente del Pacífico, principalmente de Sinaloa a Chiapas. Actualmente se cuenta con algunos registros para el estado de Sonora. En la vertiente del Atlántico se le encuentra desde Veracruz hasta la península de Yucatán. También se le ha observado en Ciudad de México y en Morelos. Habita selvas tropicales y manglares, en menor grado áreas áridas y semiáridas. Prefiere clima cálido o muy cálido y húmedo o subhúmedo. Esta especie se encuentra protegida por la semarnat porque ha sido sobreexplotada para consumo humano en algunas zonas. ¿Ya lo habías visto? Ya. Es un gato mengalí. ya no crece El bengalí es una raza de gato doméstico desarrollada para parecerse a los felinos salvajes exóticos, tales como son los leopardos, ocelotes, margays, etc. El gato bengala fue un resultado del cruce entre un gato doméstico, Felis silvestris catus, y una hembra gato leopardo, Prionailurus bengalensis. Las primeras tres generaciones que parten teniendo al Felis bengalensis como uno de los progenitoris se llaman ejemplares fundacionales y son los ejemplares híbridos de este cruce, que fueron utilizando para desarrollar esta raza cruzándolos con gatos domésticos de rasgos moteados, como por ejemplo el mao egipcio, con la finalidad de obtener un gato doméstico con el manto parecido a un leopardo. A partir de la cuarta generación, obtenemos ya a un gato de la raza bengalí totalmente fértil y dócil. En la actualidad, no es necesario volver a cruzar un gato de raza bengalí con un Felis bengalensis, porque la raza bengalí ya ha tenido lugar y la cría selectiva de los mejores bengalíes es suficiente para perpetuar y mejorar el manto de esta preciosa raza doméstica. Es de origen estadounidense, donde en 1963 se cruzó, con intervención humana, un gato doméstico y una gata bengala. Su nombre es el derivado del nombre científico de la madre, Bryonylurus bengalensis. Hasta aquí llegamos en este video. Les pedimos que le den like al video, comenten, compartan, suscríbanse y hasta la próxima.